En el capítulo 26 de San Mateo, la Biblia relata la negación de Pedro, pero no es sólo Pedro quien niega a Jesús. Jesús le dice a Pedro de que a todos sus discípulos de que iba a ser encarcelado y que todos ellos lo iban a abandonar y que lo iban a negar. Ahora, Jesús, Pedro, envalentonado, porque él amaba mucho a Jesús, le dice que no, que él no sólo no lo abandonaría, sino que no lo negaría y que daría su vida por él. Pero luego, Pedro niega tres veces a Jesús antes de que cante al gallo, tal cual lo había profetizado Jesús. No sólo él, sino todos niegan a Jesús. Todos, todos sus discípulos, todos los que nosotros consideramos los padres del cristianismo, todos fallaron a Jesús. Vos fallaste a Jesús aún sin conocerlo, como lo hice yo. Pero les digo más, todos nosotros en algún momento también fallamos a Dios con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. También negamos a Jesús. Nadie es perfecto. Es imposible para nosotros, por nuestros propios medios, llegar a Dios. Es por eso que de tal manera nos amó Dios que mandó a Jesús para que muriese por nosotros y pagara a él el precio de los pecados que nosotros no podemos pagar. A lo largo de toda la historia de la Biblia, relata la vida de personajes que yo decía, ¿por qué puede ser que Dios los bendiga si están llenos de errores? Porque Dios nos ama a pesar de nuestros errores. Y Él conoce nuestros corazones, conoce quienes amamos a Dios de corazón y quienes lo negamos con nuestros hechos continuamente sin amarlo. Para nosotros es imposible llegar a Dios. Por eso Dios, que nos amó de tal manera, Dios mandó a su único Hijo para que muriese por nosotros y fuera Él el que pagara el precio por nuestros errores. Nosotros estamos acostumbrados a creer que San Martín y Belgrano, nuestros próceres, eran inmaculados, puros, perfectos, todos los días de su vida, la cual no era así. Nos enseñan, cuando nos enseñan en religión, que oremos a santos que eran perfectos, que eran inmaculados, que eran santísimos todos los días de su vida, lo cual es mentira. El único puro, el único santo, fue Jesús. El único puro, el único perfecto, el único concebido, sin pecado, fue Jesús y en Él hay salvación. Él murió por vos, por amor a vos, que vos, como yo y como todos, estamos llenos de pecados y de faltas. Pero en nuestro reconocimiento de tales faltas y de tales pecados, nos vemos ante la necesidad imperiosa de reconocer que solamente en Jesús tendremos salvación. Si vos podés creer con tu corazón que Jesús es el camino, la verdad y la vida, entenderás de que Él es la única opción que te queda para ser salvo. Reconocerte que sos incapaz de llegar a Dios por tus propios medios y amar con todo tu corazón a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dándoles a los demás también la posibilidad de que se equivoquen de la misma forma que vos, amándolos aún a través de los errores. Por eso, si lees la Biblia, te darás cuenta que las palabras de Jesús son perfectas, que no se equivocan, que sus promesas siempre se mantendrán. Y que las nuestras son igual que Pedro, que dijo, jamás te negaré, Señor, y luego lo negó con sus actos. Pedro era incapaz de mantener sus propias promesas. Vos sos incapaz y yo también. Pero luego, cada uno de esos cristianos, luego de ver a Jesús resucitado y de vivir junto a Él, dieron sus vidas predicando el nombre de Cristo. Y gracias a esas prédicas, hoy todos nosotros conocemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si vos estás lleno de errores, reconocelos ante Dios y arrepentíte de corazón. Y seguí este camino maravilloso de Jesús hasta el último día de tu vida. Perseverá y cree con tu corazón, entonces serás salvo. Es Jesús el mejor camino. Es Jesús la mejor opción. Créelo en tu corazón. Créelo con toda tu alma y con todo tu ser. Es tu mejor elección. Dios te bendiga mucho.